Dice eso Flory Cake. Hasta que Sunset Shimmer llega al auditorio con Snip y Snails. Comenzado a hacer una agua fiestas en el salón. Esta fiesta es todo un desatres. Debe haber menos globos. Y este jugo de manzana. Blahara. No en mi fiesta. Dice eso Sunset quejándose de todo. Entonces Flory Cake llega y le amenaza a Sunset Shimmer por lo que le hizo ayer. Diciéndole que la pague. Pero Sunset se enoja y amenaza a Flory Cake empujándola y diciéndole de que. No eres mi líder. Sunset empuja más a Flory Cake. Haciendo que se caiga al suelo y luego con el jugo de manzana de Apol Jack. Le derrama a Flory Cake en su camiseta. Haciendo que Flory Cake se enoje un montón que quiso atacar a Sunset pero Apol Jack lo detiene. Apol Jack luego le dices que no eres la reina del baile de esta fiesta. Pero Sunset Shimmer también se burla de Apol Jack bajándole el sombrero. Haciendo que Apol Jack y Flory Cake se tornen de rojo de ira por lo que les hizo Sunset. Sunset Shimmer estaba preparando para el baile y ganar la corona pero Pinkie Pie le dice a Sunset de que Twilight se inscribió. Sunset ve el tablero y se enoja diciendo. ¿Dónde está esa Twilight?